El moquillo canino es una enfermedad viral, es causada por un virus y se contagia de un perro enfermo a un perro sano, a través de contacto directo o a través de sus secreciones. Los signos clínicos de un perro enfermo de moquillo son muy variados, por ejemplo puede tener signos respiratorios como estornudos, tos o laganas, pero también podría tener signos digestivos, por ejemplo podría tener diarrea o vómito, se parece mucho al parcovirus acá, pero también podría tener un signo neurológico como por ejemplo movimientos involuntarios como tics, pero también puede llegar hasta convulsiones. Y hay un signo adicional que es muy frecuente que es los pulpejos, es decir las almohadillas y el plano nasal muy engrosado. La manera de prevenir el moquillo es muy sencilla, la más importante es la vacunación y la revacunación anual. Otra manera de prevenirlo es evitando llevar tu mascota a sitios donde pudieron haber estado algunos perros enfermos. Y otra manera es evitar el contacto directo de tu perro con otros perros enfermos. Si tú tienes mascotas, si tienes perritos y los sacas frecuentemente al parque, ten la precaución de antes de ingresar a la casa limpiarle sus huellitas con algunos panitos que tengan clorexidina dentro de sus compuestos. También revisa su plan de vacunas. Si no está al día, llévalo al veterinario y que por favor te pongan el refuerzo anual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!